Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del primer día de los TES post temporada en Abu Dhabi 2021 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el que lideró la primera jornada de los TES post temporada en Abu Dhabi de la Fórmula 1 fue el campeón de este año de la Fórmula E, el holandés Nick de Rizzi. Y bueno, como sabemos, el actual campeón de la Fórmula E lideró en el circuito de Yas Marina, donde fue recientemente la última fecha de la temporada 2021 Fórmula 1, los mandos del coche W12 de Mercedes Benz. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, ya se completó el primer día de prueba de la post temporada en Abu Dhabi. Como sabemos, el circuito normal Emiratillas Marina acogió una de las primeras pruebas que se dividieron en dos partes. Una consistente en unas pruebas de Pirelli con los nuevos neumáticos de llanta 18 pulgadas vigente a partir del año siguiente, en 2022. Montados en los monoplazas de la reciente temporada, pero modificados para acercarse al nuevo reglamento técnico. Y otra dedicada a los jóvenes pilotos que pudieron también pilotar las máquinas de este 2021. Bueno, el más rápido de la jornada fue el holandés Nick de Rizzi a los mandos del Fórmula 1 del equipo Mercedes Benz. El campeón de la categoría Fórmula E dio 77 vueltas durante todo el día para finalmente liderar la tabla de tiempos con un tiempo de 1.23.191 que consiguió la parte final de la sesión. Con ese crono superó los 1.3 segundos de Liam Lawson, que debutó en un Fórmula 1 a los mandos de un monoplaza del equipo Alfa Tauri y del ítalo-australiano Oscar Piastri, que ya como campeón de la categoría Fórmula 2 pudo probar el Alpine. Como sabemos, monoplaza del que será el tercer piloto desde el año siguiente. Bueno, uno de los grandes alicientes del día fue el mexicano Patricio O'Hwar, o Pato O'Hwar, como quieran decirle. En el monoplaza del equipo McLaren Racing, el corredor mexicano que fue contendiente al título de la IndyCar en esta reciente temporada 2021 conseguido finalmente por el catalán Alex Palou, que se encuentra en Abu Dhabi. De hecho, estuvo en Abu Dhabi como premio prometido por el CEO de McLaren, o sea, Zac Brown, por su primer triunfo. Luego de dar 92 giros y rodar con un tiempo de 1.24.607, se bajó exultante del vehículo, destacando el agarre de los coches Fórmula 1 y dejando bastantes buenas sensaciones. Bueno, por detrás terminó el chino Wanjusou, que debutará en la máxima categoría del automovilismo mundial con el equipo Alfa Romeo, el cual conducirá al año siguiente, o sea, la temporada 2022. Yuri Vips con el equipo Red Bull y Nick Geloli con el equipo Aston Martin a una distancia que rondó los dos segundos con respecto al mejor tiempo. Ya en el octavo lugar, Daniel Richardo fue el mejor con los monoplazas modificados que montaron los nuevos neumáticos de Pirelli con un tiempo de 1.26.252 por delante de Lance Stroll y de Robert Schwarzman, que además disputó la sesión despertina al día con Scuderia Ferrari que repartió el trabajo entre él y el italiano Antonio Focco, dejando con ese monoplaza las 146 vueltas en total el mayor número del día. Bueno, en la parte baja de la clasificación destacaron el finlandés Valtteri Bottas en su primer día de trabajo con el equipo Alfa Romeo, décimo segundo a 3.992 segundos. Un 2 Max Verstappen en su primera entrada al equipo Red Bull como campeón mundial de Fórmula 1 en décima séptima plaza con un tiempo de 4.822 y Josh Russell en su jornada debut con la Scuderia Mercedes-Benz justo por detrás del piloto holandés con un crono de 59 milésimas peor. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.